Hola a todos mis amigos del canal Maura Traductre, bueno ustedes ya saben que yo soy Maura y vamos a comenzar con los pronósticos de esta semana para ver con qué más sigue el mes de abril, vamos a ver qué pronóstico, qué tenemos que estar atentos, ya este mes de abril que ya está sobre la marcha vamos a ver qué tendríamos que estar atentos, vamos a ver en el trabajo para mi querido Aria, nos veamos entonces cuáles son esas cosas que tenemos que estar muy pendientes, que tenemos que no pasar de vista en el plano laboral veamos entonces en el plano afectivo de relaciones que tenemos que estar pendientes, qué cosas son aquellas que hay que considerar y hay que tomar en cuenta veamos esas misceláneas, esos temas que hay que estar atentos con la familia y por supuesto aquellas cosas que en este mes no debemos de estar pendientes de estar atentos, verificar y mirar qué está sucediendo por allí veamos entonces, para el lado laboral, te observo entonces como que quieres arremeter con muchas cosas en este mes de abril estás como diríamos 2.0, quieres estar haciendo muchas cosas a la vez, tienes tantos planes, sueños y proyectos que quisieras ser más de una persona, con tantas cosas que estás en mente por hacer mira, este mes de abril es muy importante que sigas instrucciones a pie de la letra es muy importante no salirse en el trabajo del libreto, mantener esas indicaciones es importante no improvisar, sino al revés, este mes es un dato que te doy que mantengas entonces que sigas las cosas al pie de la letra como te las dicen o como están planteadas o como se hace el canon ho que se lleva en el trabajo porque eso es lo que te va a permitir estar bien hay algunos acá que los veo logrando grandes avances, puede ser incluso también en el plano de estudio en el plano laboral, hay algunas personas acá que tienen como el mundo en sus manos en el trabajo también observo que son personas que hay algunos arianos que están incluso, obvio, de cumpleaños mira la carta, bueno y por supuesto hay algunos que van a ser también considerados en el trabajo van a ser saludados, obviamente y también es importante que sepan que van a tener, van a cerrar abril con esa fuerza para controlar todas las cosas de este mes este mes es muy grande, bendecido para ustedes, bueno, feliz cumpleaños gracias a las cartas que me recuerdan que ustedes están de cumple y bueno, que Dios los bendiga sobremanera y haga realidad todos y cada uno de sus sueños acá en el plano amoroso, ahí sí que sí ahí tenemos como un pequeño parón, las cosas se quedan como estáticas, como están bueno, la gente que tiene parejas te queda así, ni para atrás ni para adelante es una cosa que se queda estática incluso hay gente acá, Ariana, que dice ¿y ahora qué hago? ¿qué voy a hacer? hay ciertas cosas, ciertos temas que van a tener que ver en el tema amoroso en abril que no van a saber qué hacer pero fíjate que la solución o la respuesta te la está dando acá está tirada a los maestros que te dicen que no, dejen las cosas tal como están ante la duda es mejor dejar las cosas como están esa es la recomendación de la tirada de los maestros y del tarot por supuesto dejar las cosas como están es importante que sepas que este mes es importante el tema de la familia que vas a tener reuniones con ella imagino que también dada la situación de tu cumpleaños vas a tener no solamente festejos laborales que la gente te considere para tomar una, para reunirse una pequeño homenaje para ti, también tu familia lo piensa hacer hay gente que tiene mucha nostalgia por ti que piensa mucho en ti y es bueno que lo sepas igual en viceversa, tú también tienes nostalgia por unas personas que están un poco lejos y que quisieras saber de ellos es importante también que sepas que tienes muy cerca a la persona indicada para que te dé un consejo importante en algo que tú necesitas hacer lo tienes a la vuelta de la esquina puedes ser un vecino, una persona de tu trabajo, un amigo pero hay alguien que puedes acudir en base a un consejo una situación que sobre todo en tu vida personal, privada, familiar que la persona que te pueda aconsejar una orientación está muy cerca de ti ahora, es importante que sepas que este mes está muy marcado lo que tiene que ver con las reuniones sociales con las reuniones con la familia con las reuniones con tu ser querido los que están solteros también van a salir con la familia o van a salir con los amigos en fin, hay gente que está muy pendiente de ti sin embargo sin embargo también es muy probable que en el ámbito laboral o en el ámbito familiar se den discusiones entonces esto es importante que tú incluso es muy probable que dieran un poco tu susceptibilidad entonces es importante que saques fuerza de fraqueza que la fuerza del señor te acompañe y también sepas entender que todos nos equivocamos no solamente tú debes contar hasta 10, 100 o 1000 las personas a tu alrededor también pero es importante que sepas que vas a ser un poco interpelado o te van a exigir respuesta o te van a llevar la contraria o van a invalidar tus argumentos y eso a ti te va a dar un poco de tristeza un poco de pesar pero es algo que se va a resolver y va a pasar el sol sale para ti en este mes de verdad veo un mes bastante dentro de estas cosas que son cosas que van a pasar los veo que va a salir muy bien parado también te insto a tener cuidado con los celos te insto a tener cuidado con la envidia tener cuidado con un grupo de mujeres tener muy atento el tema este de ver fantasmas donde no los hay y también es importante que sepas que esta nostalgia se debe a que hubo un término con alguien alguien puede ser un amigo si eres soltero o amiga o puede ser una pareja que tuviste pero hay una nostalgia que también se debió a cosas que no estaban claras o bien porque hubieron engaños porque hubieron celos o simplemente porque viste fantasmas donde no los hay pero eso no fue porque ustedes quisieron si no fue por un tema de las circunstancias entonces ojalá puedan ustedes conversar y volver ¿cuáles son esas misceláneas que tenemos que estar atentos en el medio de abril que se viene bastante positivo salvo algunas cosas que en oración y pidiéndole a nuestro amadísimo Dios Padre y Madre que te ayude a los maestros se van a resolver primero que a tu alrededor hay mucha gente que te admira hay mucha gente aquí los solteros por favor atentos porque hay mucha gente a tu alrededor que te admira pero tú no los ves lo que tú eres una persona que seguramente tiene tus objetivos bien claros delimitados y no ves a estos posibles admiradores o admiradoras que tienes a tu alrededor bueno sería que bajaras un poco la mirada o vieras mejor a tu alrededor para que pudieras estar atento de estas personas que también te quieren te aprecian y quieren estar contigo también te veo dando como una especie de disertación de exposición o demostrando un grupo de amigos o familiares o temas laborales dando una como una especie de exposición o dar o dar cuenta de algún dinero de alguna gestión de algo eso es para que no te tome desprevenido estas son las misceláneas las que estoy leyendo ahora en el sentido que te van a indicar usted pase al frente e indíquenos estos números entonces como tú ya escuchaste este video pues por ahí por allá ya sabes entonces para que te vayas viendo el tema de que te van a pedir un dar dar cuentas dar resultados de gestión dar explicación pero vas a tener que salir al frente a poner o hablar eventualmente sobre alguna gestión o defenderla delante de un grupo de personas pero tú eres el que va a tener digamos la fuerza pero sobre todo la fuerza y te veo muy bien parado ante esto así que te felicito también está muy está muy aspectado en lo que tiene que ver de que te puedas tomar un respiro dentro de todos estos temas bueno que estás 2.0 que vas a comentar muchas cosas en el trabajo que la familia que hay que reunirse con la familia con los amigos que hay que hacer esto aquello también que por favor te des una pausa saludable en tu trabajo una pausa saludable con los amigos que salga comparta porque también es necesario que tomes un respirito una escapadita algo para renovar energía también vas a tener la fuerza cósmica la fuerza del señor la fuerza de todo para hacer realidad algunos proyectos o temas que tienes que hacer la vida está de tu parte resulta que lo que están esperando es que tú utilices el verbo sabiamente la palabra que tú hagas el abracadabra que tú abras la puerta para que los maestros te ayuden y también puede ser que eventualmente estés llegando tarde a casa pero con la satisfacción de las cosas bien hechas la satisfacción de haber disfrutado si compartiste con amigos la satisfacción de haber dejado concluido un trabajo pero definitivamente Aries este es tu mes de verdad te felicito de antemano muchas felicitaciones a los arianitos que estén cumpliendo años en este mes y bueno ya sabes que las cosas que tienes que tomar importancia ahora veamos enseguida ustedes dicen las cartas del quinto acuerdo para justamente poder avanzar en aquellos temas que es importante que no dejes pasar desapercibido veamos entonces cuáles son las indicaciones de la carta del quinto acuerdo para este hermoso mes de abril mi yo real está más allá de todo lo que sé yo soy verdad mi presencia física es real todo lo demás incluido todo lo que sé a través de los símbolos no es verdad no es real es una ilusión es una bella ilusión es importante que invoques la verdad en todas las situaciones es importante que te des pendiente de que de ver la verdad en todas las situaciones e invocarla para que en este mes nos vayas a caer desprevenidos la verdad me ha hecho libre wow imagínate las mentiras ya no rigen en mi mundo veo la verdad y la sigo a través de mi corazón entonces continuando es importante que veas la realidad en todas las cosas hay algo oculto que se va a abrir ante tus ojos y vas a ver hay una cosa que se va a liberar en este mes de abril pero es importante que todo lo envuelvas con la llama verde de la verdad para que puedas ver la verdad y bendecirla en todas las situaciones y veamos que te dicen las hermosas diosas que te indican para este mes de abril cali final y principio lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar si este mes y bueno en todo el tiempo en tu vida y en la vida de todos nosotros debemos hacer espacio para poder recibir cosas nuevas y para poder hacer espacio recibir cosas nuevas hay que retirar lo viejo bueno mis queridos ariano adicionalmente de desearte un muy feliz cumpleaños un mes super mega bendecido y que bueno que estés atento con las cositas que tienes que poner un foco de atención como te he comentado también te invito a revisar que yo también soy terapeuta espiritual en lo que es la terapia de respuesta espiritual tengo un video corto pero bien conciso de lo que tiene que ver la terapia de respuesta espiritual también si tienes alguna duda me puedes escribir a mi correo electrónico con preferencia voy a entregar un nuevo número telefónico para que puedan ubicarme y para que puedas realizarme cualquier consulta o hacerte una consulta esto es importante porque entre muchas cosas que te entrega esta terapia podemos limpiarte de cualquier cosa negativa destructiva impura que tengas que tú creas que tengas también la podemos chequear si tienes alguna brujería algún voto un decreto negativo algún tema algún bloqueo de interferencia que no permita el desenvolvimiento no solamente lo que puedas tener tú sino que también chequeamos un poco tu transgeneracional para verificar que otra cosa pueda estarte bloqueando en fin esta terapia tiene muchísimo muchísimo beneficio y te invito a que mires ese video que tengo colgado que lo vas a ver acá en la cajita de comentarios y bueno si quieres hacer alguna tirada de tarot también te pido que puedas consultarme por todo eso con preferencia a través de mi correo electrónico te deseo un feliz mes atentos a los pronósticos de mayo que los voy a entregar más oportunamente que en este mes que sé debido a mis compromisos sé me pasó un poco el tiempo pero acá estamos con toda la fuerza deseando todo lo mejor logrando saludar a mis queridos arianos y bueno nos vemos muy pronto sígueme namaste